Y lamentablemente se repiten temas que tienen que ver con violencia escolar. Y cuando uno piensa en violencia escolar, también tenemos que decir que hay de diferente manera. Toda violencia es terrible, sobre todo en un ámbito escolar, porque tenemos violencia entre los mismos alumnos, tenemos violencia entre alumnos y docentes, tenemos violencia por ahí entre directivos y docentes. Todo lo que digo violencia no tiene que ver con una cuestión física, sino por ahí también violencia en lo que tiene que ver con el ejercicio del cargo. Violencia entre padres y docentes, cuando padres van a pedir algún tipo de explicación. Pero realmente algunas cosas la semana pasada eran preocupantes. Aquí en la ciudad de La Plata había una denuncia de una madre, que algunos chicos van armados a la escuela, también el trabajo sobre el tema del bullying, que es cierto que se viene trabajando hace muchísimos años. Y uno posiblemente piense que ha mejorado bastante a lo que fue, con lo que era respecto a hace años atrás. Pero es como que siempre por ahí las cosas quedan en el camino y todavía no se han solucionado. Pero desde el sindicato único, desde la unión de docentes de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de UDOGVA, están preocupados justamente por este tema, y están pidiendo justamente escuelas libres de violencia. Por eso mismo estamos en comunicación con quien es titular de UDOGVA, el señor Alejandro Salcedo. Alejandro, ¿cómo le va? José María Ficino lo saluda. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muy bien. Un saludo para todos. Bueno, gracias por atendernos, Alejandro. Bueno, cuéntenos un poco el trabajo que consideran que hay que hacer ante esta preocupación que ustedes como propios docentes tienen, ¿no? De lo que están pasando en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, sí, estamos asistiendo a un crecimiento muy importante de cantidad de casos o hechos de violencia que ingresan a la escuela, también de la violencia o de la gravedad de los hechos de violencia, y, bueno, nosotros este tema ya lo venimos trabajando con el gobierno provincial hace tiempo, hace un tiempo, y que es generar o concretar un acuerdo paritario que tenga que ver con el tratamiento de la violencia en la escuela. También aplicando el convenio 190 de la OIT, que habla de la erradicación de toda forma de violencia en ámbitos laborales. Bueno, encima, con el agravante de que en el ámbito laboral de un docente hay niños, por lo tanto la violencia tiene que ser doblemente mirada, ¿no? Porque es una violencia, como vos lo decías un poco al principio, que, bueno, que tiene que tener muchas aristas. Nosotros nos parece que, sin pensar que es la solución a todo, pero sí que es un paso muy importante generar este acuerdo paritario para que, digamos, las personas que entran hoy, porque también esto se está viendo que es un hecho bastante novedoso, que padres, o inclusive en algunos casos personas que ni son padres o de la comunidad educativa, ingresan a una escuela y le pegan a un docente. Sí. Entonces eso, bueno, se tiene que terminar con distintas herramientas. Nos parece a nosotros, de nuestro rol sindical, que un acuerdo paritario que trate específicamente el tema puede ayudar mucho, en el marco también de otras acciones que el gobierno alá o está haciendo, ¿no? Bueno, evidentemente la situación no alcanza, y es por eso que nosotros estamos impulsando fuertemente esto, por eso yo le pido al gobernador Kicillof que haga todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para que este acuerdo paritario se firme lo más pronto posible. Sí. Ahora, este acuerdo, cuando ustedes hablan de este tipo de temas con la provincia, ¿ven que es un tema que incomoda, que molesta hablar, que por ahí es un tema que por ahí no es tan simple de solucionar, o ven que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene problema, que lo enfrenta, y que dice, bueno, vamos por ahí buscando esta determinación para mejorar esta situación? No, nosotros encontramos, digamos, disposición al diálogo, a construir una herramienta, ¿no? Este, pero también es verdad que ya ha pasado mucho tiempo y todavía no contamos con ese instrumento, que nos parece que es muy importante, es verdad, y por eso es que, bueno, yo desde este lugar, este, de mi posición, es que yo le estoy pidiendo al gobernador que lo más pronto posible esto sea firmado, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido algunas idas y vueltas en los posicionamientos en el texto, después también la provincia tiene sus procedimientos administrativos, los organismos de la Constitución, bueno, hay distintas cuestiones, pero la situación de la violencia en las escuelas no puede esperar un día más. Todo el tiempo están habiendo hechos que generan violencia, que la violencia física es la más grave, podríamos decir, pero hay un montón, algo así mencionan eso también, ¿no? Sí, sí. Hay otro tipo de violencia que también es la psicológica, las amenazas, bueno, distintas cosas que, me parece, tenemos que encarar y nuestras herramientas como sindicato, la herramienta sindical es el reclamo, es la negociación, es el convenio colectivo, la normativa, y bueno, todas las herramientas que nos dan las leyes para llevar adelante un reclamo tan grave como es el que estamos sufriendo, la situación tan grave que estamos sufriendo los docentes en la provincia. Ahora, Alejandro, normalmente cuando uno habla de estos temas que por ahí son incómodos, ¿no? Por la gravedad que tienen, incómodos para el docente, incómodos para las autoridades. Muchas veces el docente no se siente respetado, no, la palabra no respetado, sino apoyado por los mismos directivos de una escuela que por ahí por miedo o por alguien que tiene que hacer, o alguien que esté un poco más arriba, porque no acompañan por ahí a los docentes cuando tiene que hacer algún tipo de denuncias. Esto suele pasar también en algunos lugares, es como que, por ahí no tanto con lo físico, pero sí con el BUN y todas esas cosas, es como por ahí muchos docentes no se sienten acompañados por los directivos de la propia escuela. Bueno, mira, en principio un directivo de una escuela es un compañero de trabajo más, es un compañero de carrera que, bueno, que está, me parece, en la misma, tiene otra responsabilidad, es verdad, pero por eso justamente, por eso se necesita esta herramienta, para que les dé a cada actor de la comunidad educativa los instrumentos necesarios como para poder hacerle frente, ¿no? Evidentemente esto va a crear ahí una comisión, ¿no? O un mecanismo interministerial, porque también nosotros planteamos que tiene que trabajar el Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, las fiscalías, el organismo de niñez, bueno, todos en conjunto, los organismos de niñez de cada municipalidad, de cada distrito, bueno, todo en el marco de lograr que, bueno, no haya más violencia en las escuelas, o si las llegara a ver, que tengan una canalización mucho más rápida, mucho más segura, mucho más de contención para el trabajador, porque el docente es un trabajador y se expone a estos hechos de violencia por ir a trabajar, y es por eso que tiene que haber normativas, acuerdos, marcos, que le permitan llevar adelante la tarea de otra manera, ¿no? No pensando que en qué momento alguna persona, también está pasando mucho que son los padres, pero también hay no padres, que entran a la escuela y le pegan por distintos motivos, ¿no? Ahora, hace algunos años se había entrado en vigencia una ley que castigaba, en este caso, con arresto a los padres que agredían a docentes. ¿Se lleva adelante esto cuando ha habido casos, o esto quedó en la nada, o simplemente es una ley que se aprobó, pero que nunca tuvo una condena para alguna persona que ingresó y agarró a golpes contra un docente? Yo no conozco ningún caso. La ley que se modificó fue para subir la pena, pero de infracción. Era una infracción, no era un delito, no era un delito del Código Penal, sino del Código Contravencional. Y la verdad que no se cumplió, no sé, yo no me enteré de ninguna persona que haya sido detenida o no sé, o aplicado el procedimiento ese que se dijo. De lo que se trata es de ver cómo en los territorios se generan las condiciones para que la comunidad educativa, con las herramientas normativas que le da el Estado, enfrenta estos hechos de violencia. Puede ser que en la salida de la pandemia, o antes también ya había algunos casos, evidentemente en los últimos meses y años se han hecho muy importantes los casos, y por eso es que, bueno, ya esta situación hay que frenarla. Y, bueno, nosotros pensamos que este instrumento es un instrumento idóneo para eso, además de otros que tengamos que tener, porque yo también sé que la Dirección General de Cultura y Educación está trabajando en una guía de orientación para cuestiones de conflicto en la escuela. Bueno, todo lo que se pueda hacer para terminar con la violencia hacia los docentes y también interescuela, bueno, no, para todos, ¿no? A nosotros nos parece que a partir de este acuerdo paritario que estoy planteando, que ya tiene avanzado el análisis y el estudio del tema, bueno, cuando esté eso se podrá mejorar este tema. Pero bueno, por una u otra razón sigue sin firmarse, ¿no? Y mientras tanto los casos de violencia se siguen sucediendo. La última tiene que ver con una reunión que se llevó a cabo la semana pasada, fue una reunión paritaria justamente esperando una mejora salarial, a partir de lo que fue justamente la inflación que tenemos en el comienzo de este año 2023, superior a la esperada por el Gobierno Nacional, por supuesto superior a la esperada por el Gobierno Provincial, están esperando respuesta. ¿Cuándo esperan ser convocados para tener una respuesta a los pedidos que hicieron? Bueno, también a la mayor realidad posible. Diría que tiene que ser esta semana, porque de otra forma ya los docentes no cobrarían esa recomposición en el próximo sueldo. Y nosotros esperamos y confiamos, porque siempre ha sido así, que este Gobierno nos convoque mañana, ha pasado más tardar, para que en esta misma semana se empiecen a liquidar los sueldos y que llegue todo en condiciones para que en el próximo sueldo cobren la recomposición, la aplicación de la cláusula de revisión. Recuérdeme lo que habían pedido justamente, que se adelanten, ya un acuerdo que se había logrado para junio. Nosotros pedimos, teníamos en febrero, firmamos tres tramos, marzo, mayo y julio. 40%. Exacto, pero que en el de marzo nosotros planteamos que suba, estaba en un 20, que suba al 25, es decir, en esta semana, planteamos la semana pasada, para que el de marzo tenga un retroactivo al 25%, en mayo, que suba también, por encima de la inflación esperada en mayo, y en julio, y para lograr el aumento de mayo, la cláusula de revisión de mayo, se traiga el tramo que estaba en julio, se lo paga en mayo, con más un porcentaje para que esté por encima de la inflación. Y después una nueva propuesta para julio, ¿no? Claro. Con la diferencia de que ya estamos planteándole al gobierno provincial que el sueldo de julio se calcule respecto de junio, y no de febrero, como se venía haciendo hasta esta etapa. Perfecto. Eso mejora también un poco el cálculo y mejora un poco el poder adquisitivo. Alejandro, gracias por atendernos. Por favor, gracias a usted. Estábamos en comunicación con Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCUA, hablando de algunos temas. Lo último tiene que ver con la paritaria y la recomposición salarial que pidieron la semana pasada. Interesante lo que decía sobre el tema de violencia escolar, que viene recrudeciendo desde hace un tiempo a esta parte.